La verdad es que ha sido un partido un poco raro, nosotros es el último partido antes del año de vacaciones y bueno, hemos venido a competir y jugar contra ellos y bueno, al final ha sido un poquito complicado, pero es un partido difícil porque nosotros por un lado la cabeza estamos pensando en las vacaciones y nada, pero bueno, al final yo creo que hoy cualquier equipo te puede competir y te puede ganar y al final hemos ganado y nada, no estoy contento con la victoria. Es importante para mí jugar siempre fútbol, sea en Tanzania, en España o en Dubái, nosotros siempre tenemos que jugar fútbol, sea donde sea, hoy nos ha tocado jugar en Tanzania y feliz y contento por conocer Tanzania y por jugar aquí en Tanzania ante tanto público. Es muy importante jugar fútbol, sea en Tanzania, en Dubái, en España, sea donde sea, es la misma importancia que le dan, así que son muy felices de estar jugando aquí y eso es lo que es. Bueno, la verdad es que es un partido muy completo y bueno, yo creo que el fútbol, como dicho antes, cualquier equipo te puede complicar, el fútbol es 11 contra 11 y yo estaba a punto de ganar el partido, ¿no? La verdad es que felicitaciones por el partido que han hecho. Es un partido muy bueno y un partido muy competitivo, así que me agradezco mucho. Hoy el juego es 11 contra 11 y cualquier equipo puede competir, como lo dije antes, y yo estaba a punto de ganar el partido muy difícil. Así que bienvenido a Simba, se ha actuado muy bien hoy. ¡Aracate es una bamba!